Bienvenidos a Ron en Elisa Putin se dio cuenta de que no ganará El dictador ruso Vladimir Putin puede haberse dado cuenta de que no ganará la guerra con Ucrania y está buscando una salida del conflicto, aseguró un importante general retirado del ejército estadounidense Creo que se da cuenta de que no va a ganar esta guerra y está tratando de buscar una salida y cómo puede hacerlo Dijo el general Keith Kellogg a Fox News Kellogg fue nombrado por el ex vicepresidente Mike Pence como su asesor de seguridad nacional en el 2018 Anteriormente se desempeñó como jefe de gabinete del Consejo de Seguridad Nacional y asesor interino de seguridad nacional bajo la presidencia de Donald Trump En su análisis del discurso de Putin para el día de la victoria, Kellogg sugirió que el presidente ruso podría estar planteando mantener la región ucraniana del Donbass como su idea de éxito Es que su discurso de lunes Putin mencionó a Donbass varias veces, pero ni una sola vez pronunció la palabra Ucrania La decisión del Kremlin fue reducir al mínimo las referencias a la invasión dejando en claro la verdad No hay ninguna victoria que celebrar Y hubo otra misión, quizá más demostrativa de lo antipopular que resulta la guerra para los propios rusos, no hubo anuncios sobre el futuro Así, las especulaciones de que podría usar el 77 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial para expandir el conflicto se desvanecieron En un informe en The New York Times, el general también se refirió a las dificultades rusas en el campo de batalla señalando que las fuerzas rusas habían volado tres puentes a unas 12 millas al noreste de Kharkiv lo cual podía acelerar la búsqueda de una solución diplomática No vuelas tres puentes si estás avanzando, dijo Kellogg Vuelas puentes cuando estás en retirada y alguien te persigue Entonces, tal vez lo que estamos viendo es que él mira hacia afuera y dice Tiene que haber una forma de salir de esto y tal vez podamos encontrar una forma de superarlo incluso con la ONU Continuó el general retirado Kellogg también subrayó y señaló que el Consejo de Seguridad de la ONU pidió la semana pasada una solución pacífica al conflicto de Ucrania Los rusos no lo vetaron Eso fue algo significativo, dijo Kellogg Es la primera vez que sucede Entonces, lo que hubiera esperado es que tal vez estemos buscando un interlocutor que realmente puede iniciar algunas conversaciones de paz entre ucranianos y rusos Continuó Porque todo lo que sucederá es que más ciudades serán destruidas, más civiles morirán y a Ucrania le irá excepcionalmente bien, dijo el general Tienen un líder increíblemente carismático que es Volodymyr Zelensky Están luchando excepcionalmente bien, están haciendo retroceder a los rusos Pero creo que tal vez Putin está pensando que tal vez hay un final del juego aquí y tratemos de resolverlo, aseguró el general Kellogg El problema es el que sucede con el gobierno de Ucrania Gracias por ver el video. 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 Gracias. No les estamos pidiendo que envíen soldados para luchar por nosotros. No, nosotros estamos derramando nuestra propia sangre por nuestro país y por la seguridad futura y la prosperidad económica de toda Europa. Lo que sí esperamos es que los países europeos suministren toda la ayuda que necesita Ucrania. En este momento en el que su país sigue sufriendo una brutal agresión, aunque el lugar en el que nos encontramos esté más o menos en paz, los envíos de armas significan que se pudieron defender. Significan que no se cometan aún más de esos horribles crímenes de guerra que hoy pude constatar por mí misma y que tienen lugar especialmente en el este del país. Por supuesto que todas las partes involucradas en este momento quieren de una vez que se alcance la paz. Incluso los rusos, claro que sí, pero Ucrania, ni los ciudadanos ucranianos, los que han dado su vida, su hogar, su educación, su salud, su estabilidad emocional, quienes han dado tanto por este conflicto, no van a permitir que Rusia se apodere de más territorio. Ya lo hizo con Crimea y también la tentativa con Donetsk y Lugansk, la parte prorrusa, y ahora quiere apoderarse de Kherson, parte de Zaporilla, y por supuesto eso la gente no lo va a tolerar, no va a permitir que eso se consolide. Y es por eso que la situación del acuerdo de paz no se ve tan fácil ni tan cercano. Porque no nos olvidemos que hay muchas cosas que sopesar, ¿no? Las masacres en Irpin, en Bucha, en Hostomel, también la grave situación de Mariupol, los bombardeos constantes a Kharkiv, hoy en día todavía seguimos viendo bombardeos constantes en Odessa y en Levít. Y por supuesto, por otro lado también está la tentativa de algunos generales rusos de llegar hasta Transnistria para provocar el ingreso de Moldavia más al conflicto. ¿Hasta dónde realmente permitirán los miembros de la Unión Europea y de los Estados Unidos que esto continúe? Yo particularmente no lo sé. Hay muchas cosas que no hubiéramos pensado que iban a llegar a suceder, como el apoyo militar de tanques, artillería, artillería pesada, artillería de largo alcance, que está haciendo Alemania en favor de Ucrania. El Reino Unido, Estados Unidos, Francia, España y una cantidad enorme de países siguen y siguen enviando armamento a Ucrania para que se pueda defender de manera efectiva en contra de los rusos. Y ahora, en gran parte, el armamento que se ha enviado ya no se trata solamente de armamento defensivo, sino de armamento ofensivo. Y por eso es que siempre decimos que en cualquier momento se va a dar una contraofensiva contra Rusia muy probablemente en Kersom, porque la que se está dando de Jarkiv ya está teniendo éxitos, éxitos significativos, y probablemente ahora solamente falte una ofensiva en Kersom para llegar a Melitopol, o para llegar a Verdillán, y de ahí a Mariupol. Habrá que ver qué es lo que pasa. Lo cierto es que todos quieren la paz, pero nadie quiere una paz impuesta bajo las condiciones de Putin. Eso sí que no lo van a aceptar. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos un comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Rony Analiza.